no buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso ojo ya que queda poquito chicos momento de no olvidarnos de esto porque es que si no te das cuenta nos quedamos sin estos fantásticos regalos a ver un día cuatro horas vale me marca aquí así se ve un día cuatro horas o sea que yo a priori vale me quedaría todavía recoger estos cinco de aquí boletos de aquí por lo tanto tendría 270 ya sabéis que mi objetivo es conseguir uno de estos héroes difíciles de conseguir que son los héroes celestales o hipogeos y en este caso hay héroes que me interesan poner por ejemplo pues los gemelos yo voy a coger este cofre vale acordaros que los últimos días del mes había descuento evidentemente o canjeas esto los últimos días del mes o no puedes llegar a este cofre vale entonces acordaros que también podéis comprar vale podéis comprar pero qué lástima no qué lástima porque yo creo que no hace falta comprar esperemos que no haya habido muchos días que se os hayan quedado sin recoger los cupones incluso si te has quedado con algún día pendiente de recoger los cupones por 200 podías comprarlo vale a mí me ha pasado dos veces dos veces me he gastado 400 diamantes en recuperar 10 boletos de estos vale entonces lo primero chicos lo primero sin pensar sin esperar hasta mañana ya directamente oye voy a por el cofrecito intercambio sí 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 cofrecito vale entonces siguiente alternativa hay varias vale aquí tres veces bueno también hay estos héroes de aquí el que no llegue y no quiera comprar no quiere gastarse los diamantes o lo que sea pues bueno pues hay este cofre yo desde mi punto de vista aquí pues muy buena opción evidentemente sería este vale sería también taxi buenas opciones sería este taxi que está aquí esté aquí y sol serían buenas alternativas pero bueno aunque yo no sé si es mejor coger y gastarlo en los otras cosas porque estos héroes ya sabéis que más o menos se pueden ir consiguiendo por ejemplo tenemos esto que no está mal tenemos esto de aquí que bueno yo creo que es mejor antes que este es mejor pues sería mejor este de aquí vale para el tema de grabados eternos sobre todo coger estos rojos de aquí que ya sabéis los que ya tenéis ascendidos y tal pues ya sabéis que estos son difíciles de conseguir al menos para todos nuestros héroes ascendidos y luego pues tenemos esto de aquí para que son las habilidades especiales míticas para mejorarlas a partir del nivel 20 y bueno 10 20 y tal yo creo agregue lo y escojo una de varias recompensas y cada cofre te da 5 además también están los dimensionales vale cada cofre te da 5 con 20 que nos sobran si hemos cogido este de estos dos veces podremos cogerlo son 10 vale son 10 son 10 tampoco no te cambia la vida luego pues tenéis aquí 10 mira por 5 boletos tenéis aquí un porrón de piezas de piedras de estas de para food comida yo realmente no sé si darle a este porque puedo conseguir 100 vale o sea si gasto 10 más 10 que son los 20 puede conseguir dos cofres de estos y conseguir 100 me lo pensaré vale esto ya os digo entre esto de aquí y entre esto de aquí porque yo ya tengo bastantes ascendidos a una estrella mínimo y entonces los grabados eternos pues luego lo mejoran aunque ya sabéis que esto siempre falta a poco falta un montón entonces a ver escoge una vale son 5 sólo lo que nos dan 5 bueno evidentemente no cojáis esto por esto de chicos antes vale la pena otras cosas pero por esto no sé ponerme en comentarios que es mejor para vosotros este cofre de aquí o este cofre de aquí o qué cosa que creéis que es mejor para coger vale y así entre todos pues veremos mis opiniones y las opiniones de los demás y acabaremos consiguiendo todo lo que mejor nos va